Hola a todos soy Triskel y el día de hoy continuamos por fin con el curso Máscaras de látex, látex, látex y suscríbete Lo que sigue es la preparación y fabricación del molde de nuestra máscara Así es que voy a enseñarles los materiales que necesitaremos Empezamos con esto, se llama fibra de Eneken Es más o menos un zacate, lo van a conseguir en cualquier mercado Y lo venden generalmente en forma de bolitas, pero fibra de Eneken Esto, una brocha, recuerden si no es de la güera, no es buena brocha Un estique o una palita, que les va a ayudar mucho para no ensuciarse tanto Recipientes para hacer mezclas Un poco de plastilina o barro, ya verán para qué Esto es yeso, yeso cerámico, pero hay algunas otras variedades Pueden usar yeso del tigre o lo que ustedes consideren Pero yeso cerámico es lo ideal Otro, agua, ok No son lágrimas de la virgen, lágrimas de cocodrilo es solo agua Chicos, estos son los materiales que necesitamos Así es que vamos a comenzar Ok, estamos en esta parte en donde vamos a ver Qué tan bueno o malo fue utilizar el LifeCast Si tuviéramos una base plana sería un poco más simple hacer el molde Pero no es que nos complique la vida o que nos arruine el trabajo Nos ayuda como referencia anatómica y nos deja trabajar de una forma Ya ustedes decidirán que es lo mejor Lo primero es que vamos a preparar nuestra máscara para realizar el molde Como pueden ver aquí hay plastilina Y tenemos que diferenciar en este momento lo que es nuestro modelado Nuestro LifeCast Y material que simplemente estamos utilizando Todo lo que veamos en este momento del color café Se va a convertir en un hueco o un negativo en nuestro molde Y ese negativo es lo que va a registrar el látex Recuerden, el látex es líquido Así es que tiene que entrar en ese negativo y registrar todos estos detalles Así es que entendemos Que al momento de vaciar yeso sobre esta superficie Tenemos que generar tanto el negativo Que todo lo café se convertiría en látex La piedra con la piedra que es el LifeCast de Ultracal Contra la piedra del yeso Y tenemos que cuidar que esas dos partes no se peguen Comenzamos por colocar un poco de plastilina alrededor del LifeCast Esto tiene una finalidad principal Que es que todo el yeso que igualmente ingresa líquido No se meta y nos genere un candado que no nos permita Por ejemplo, tener la pared del LifeCast El yeso seco Y que no nos deje sacar nuestro molde Ok Eso es uno El segundo Es esta parte Que pueden notar entre lo que estoy generando Con nuestra máscara Algunos le dicen flashing Algunos solamente lo tienen como una línea de corte Para nuestras máscaras Pero es importante que no genere A lo que le llamamos candados en un molde Ok Entonces vamos a colocar plastilina O barro Lo que se les haga cómodo Lo que tengan cerca Para ir generando una forma De que el yeso salga De nuestra pieza original Ahora En esta área Tienen dos opciones Una es cubrir todo de plastilina Y dejar caer el yeso encima Pero Al momento de generar la salida Lo que les menciono Si tenemos ya yeso seco en esta parte Lo único que va a hacer es Levantar nuestra pieza Y nunca desmoldar Así es que tienen que generar Una salida Que por lo menos Nos de un ángulo recto Y nos permita desmoldar De preferencia Que tenga una Pequeña pendiente Que nos desmolde muchísimo más fácil Todo nuestro molde Y la otra opción Que es la que voy a usar en este momento Es que realmente Esto sería un espacio muerto Dentro de nuestro molde Y más adelante verán Por qué era importante Que llegara hasta el fondo De nuestra superficie de trabajo Pero Vamos a hacer esta modificación En donde vamos a generar Una pared Más o menos a esta altura Que nos va a servir Como recipiente Para que todo nuestro yeso No sobrepase esta área ¿Ok? Así es que Les dejo esto En cámara rápida Para que no se aburran Y nos vemos En la siguiente etapa ¡Gracias! 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 Ok, entonces Lo que tenemos aquí Es lo siguiente Tenemos ya Nuestro modelado Tratamos de no alterarlo No causarle ningún problema Tenemos un espacio Al que como les mencionaba Algunos lo llaman Slashing Algunos Simplemente Es un espacio muerto Y tenemos esto Todo esto Nos sirve Para que nuestro molde Pueda desmoldar libremente Creo que se pueden dar cuenta Más en esta área Aquí nos podemos dar cuenta Mejor de lo que les decía Nuestro yeso Tiene que desmoldar fácilmente En forma recta De donde se colocó Ya que no es un material flexible Si choca con este otro material Que tampoco es flexible Van a causar que se rompa O su molde O su pieza Ok Entonces dejamos esto Como una pequeña salida En todo el Contorno de nuestra pieza Que nos permita desmoldar fácilmente Y listo En casos como estos Donde hay plastilina Que genere ese candado Deben pensar Que la plastilina Puede ser removida después Así es que no hay tanto problema Esto otro Le llamamos tassel Ya veremos en otros cursos Como utilizarlo Pero nos sirve en este momento Como un límite De donde va a caer Todo nuestro yeso Ok Y nos deja sin registrar Esta área Que no nos interesa Por el momento Así es que Vamos a La siguiente etapa De la fabricación De nuestro molde Ok chicos Punto Súper Súper Importante Que de hecho Olvidé anotar En los materiales Que vamos a necesitar Es jabón Ok El jabón Cualquier jabón De hecho Este es jabón Súper súper económico Cualquier jabón Que tengas Va a funcionar Pero este es súper bueno El jabón Lo vamos a volver Una pequeña espumita Que esté bastante concentrada En jabón Y lo vamos a utilizar Como el desmoldante Para nuestro yeso Ok Realmente El yeso A la plastilina No se pega Tan fácil Es un poco Simple de desmoldar De plastilina A yeso Pero Ultra cal Con yeso O yeso Con otro yeso Créanme Si no aplican jabón Olvídense de su máscara Olvídense de su molde Porque Nunca lo van a separar Y si lo hacen Va a ser en cachitos Ok Entonces Toda superficie Que esté en contacto Con el yeso Y que quieran Que no se quede pegada Colóquenle jabón Ok De hecho Otra recomendación Es que también haya jabón En todo Lo que es el alrededor De nuestra pieza Que es la superficie De trabajo Tienen que también Ponerle jabón Porque Seguramente Se va a Escurrir Ok Es el plan De hecho Pero por ejemplo Nuestro plan Es que yeso Escurra en esta área Pero coloquen más O sea No pasa nada Si tiene jabón En su mesa Al contrario Lo están limpiando Pero si pasa algo Si no está ahí Ok Así es que Todo Todo Lleno de jabón Ustedes decidan Si realmente Su textura No es tan pequeña O tan detallada En el modelado Pues también Coloquenle jabón No es que Afecten mucho De hecho Si se dan cuenta La textura Se nota un poco más Pero si creen Que es una textura Muy fina Y que se va a cubrir Con esta capa De jabón Pues omitan No pasa nada Tampoco Lo más importante Es donde chocan Yeso Con ultracal O yeso Con yeso Ok Son nuestras áreas Importantes Y obviamente En toda nuestra pieza Ahorita por la toma Nos estamos enfocando aquí Pero es en todo Lo que tenga contacto Con nuestro yeso Ok Si te ha gustado el video No olvides ver Este otro Que te va a encantar Y suscríbete al canal Para apoyarnos